¿Te has encontrado alguna vez que al instalar una nueva versión de la aplicación nos salga mensajes de reparar o eliminar? A continuación te comento cómo solventarlo. Deberíamos clicar el check en esta pantalla de eliminar y al darle eliminar nos saldrá esta otra pantallita donde podremos ver que tiene dos opciones, desinstalar solo en este PC o desinstalar todos los programas de la aplicación. Marcaremos el check de desinstalar solo en este PC y le daremos siguiente hasta finalizar. Una vez le damos a finalizar hará un proceso de desinstalación. Una vez se haya completado ese proceso tendríamos que instalar de nuevo la versión.